El jefe de la misión de la ONU en Siria, el general Robert Muth, ha visitado el lugar de los atentados perpetrados este jueves en la periferia de Damasco. Se ha dirigido a los terroristas diciendo que la violencia no es el camino para solucionar la crisis que vive el país. Esta es una forma terrible de violencia, deplorable. Mi mensaje es muy claro para los implicados en este acto terrorista. Esto no supone ninguna solución a ningún problema. Los observadores se encuentran en Siria para verificar el cumplimiento del plan de paz de la ONU, que estipula, entre otros puntos, un alto al fuego en vigor desde el 12 de abril. Pero la violencia aquí está patente cada día. Además de los dos atentados de las últimas horas, el miércoles un artefacto explotó al paso del convoy de los observadores sin causar víctimas entre ellos. El Consejo Nacional Sirio, principal agrupación opositora en el exilio, considera que los atentados benefician al régimen de Bashar al-Assad.